No, ya no vuelvo contigo, por favor no insistas No puedo perdonarte, tú me hiciste daño Y ahora ya no quiero ni escuchar tu nombre No me digas nada, sobran las palabras, no te quiero ver Yo no te conozco, yo no sé quién eres De ti me olvidé Ahora vivo feliz con mi nuevo amor Una mujer muy hermosa que es mi compañera Mi más grande amor Olvídate de mí Que te perdone Dios Que tengas suerte en la vida Y jamás te pague con una traición ¿Por qué has venido a buscarme? Si me hiciste daño Fuiste cruel conmigo ¿Por qué has venido a buscarme? Tú y yo no podemos Ya ni ser amigos Tú me hiciste daño Y solo jugaste con mi corazón Y hoy que estás muy sola Vienes a buscarme Que desilusión Que desilusión Ahora vivo feliz con mi nuevo amor Una mujer que me quiere Que es mi compañera Mi más grande amor Olvídate de mí Que te perdone Dios Que tengas suerte en la vida Vete y no lastimes A otro corazón A otro corazón